Y ahora vamos a la noticia que causó conmoción este fin de semana, el ataque paramilitar y policial contra una marcha pacífica demandando la libertad de los presos políticos. Se produjo la muerte de un niño de 16 años, Andrés Romero, que fue enterrado el día de hoy, cinco heridos y hay decenas de jóvenes que fueron capturados, entre ellos Jonathan López, uno de los dirigentes estudiantiles de la UNAM Managua, miembro de la coalición universitaria. Nos acompaña Alma González, la madre de Jonathan, quien el día de hoy ha intentado conocer sobre su paradero. Buenas noches, Alma. Buenas noches, don Carlos. Vamos a ver primero lo que dice nuestro colega periodista Winston Potosme, de Café con Voz, quien estaba brindando cobertura a esta marcha cuando recibió un balazo en su brazo derecho. La policía alega que este ataque en contra de Winston y la muerte del joven de 16 años se produjo bajo un fuego cruzado. Veamos lo que dice este testigo presencial de los hechos, que también fue una víctima de la agresión. Son motorizados, encapuchados, motorizados con armas, motorizados con banderas rojas y negras y comenzaron a disparar a todo lo que se movía frente a ellos, o sea, decir, el lado de nosotros. Entonces los periodistas comenzamos a correr y yo busqué un lugar donde refugiarme. El único lugar que yo encontré fue un lateral izquierdo, había un callejón. Yo me dispuse nuevamente a grabar. Saqué mi teléfono y mi trípode pequeño, que es por lo general hago el streaming a través de Facebook Live. Yo saqué mi brazo, resguardándome en una casa que tenía como un ladito, un lugar donde no me podían ver. Pero yo solo saqué mi brazo. Inmediatamente solo hice eso y me sentí el disparo. En este lugar fueron esos motorizados, encapuchados con armas, disparándole a la gente. Eso fue lo que yo vi. Y ahí, del lado de los Azul y Blanco, eran muchachos que estaban afanados prácticamente buscando piedras, porque ni eso andaban. Eso es lo que dice Winston Potosme, quien fue herido durante esta agresión. ¿Qué información tiene usted sobre la captura de Jonathan? ¿Cómo se produce la captura? La captura de Jonathan fue en el Maxipalí de Guaspan Norte, junto con otros compañeros que no conozco, pero de ahí lo sacaron. ¿Quién lo captura? ¿Lo captura la policía? ¿Lo capturan paramilitares? Tengo información que fueron paramilitares que estaban dentro del supermercado, que se lo llevaron. Él estuvo desaparecido por varias horas. Tengo información también que lo golpearon. No sé nada de él. En el chipote no me dan información de él. Solamente sé que está ahí. Eso sí me lo confirmaron, pero no lo he visto. No sé cómo es su estado de salud. Jonathan es bastante conocido dentro del movimiento universitario, por ser uno de los principales voceros de la protesta en la UNAM Managua. Él estuvo ahí cuando se produjo el ataque, incluso en la Iglesia Divina Misericordia. Después de estas semanas, o después de estos meses, Jonathan estaba siendo objeto de alguna persecución. ¿Cuál era su situación antes de esta detención? De hecho, Jonathan, como todos los universitarios, como todos los estudiantes nicaragüenses, ha sido perseguido. No ha tenido ni un solo día, ni una sola noche que él pueda estar tranquilo, que pueda dormir tranquilo, que pueda comer tranquilo. No puede tener una vida tranquila porque todo el tiempo están detrás de él, al igual que los otros jóvenes. Usted presentó hoy una denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Ha podido ubicar dónde está Jonathan? Es decir, ¿las autoridades han reconocido que lo tienen capturado? Sí, sí. Ellos reconocieron que está ahí en el chipote, pero no dejan verlo. Dice que tengo que esperar 48 horas porque está en proceso investigativo. Por lo que no sé cómo está. Solo me dijeron que sí que estaba en ese lugar, en ese centro. Ahora, la detención, si a él lo capturó un paramilitar es ilegal, porque un paramilitar no es una autoridad y no tiene tampoco una orden de captura. Exacto. Se lo llevaron ilegal porque no tiene ninguna orden de captura, Jonathan. No tiene ningún crimen, no ha hecho nada malo. Se lo llevaron solo por ser estudiante, solo por reclamar los derechos, solo por ser la voz de lo que ellos quieren callar, de lo que ellos tienen encerrado. Y ahora me lo quieren callar a él también, lo quieren silenciar porque les molesta que reclamemos nuestros derechos. Les molesta que queramos que nuestros familiares que tienen presos, sin ninguna razón, reclamar... ¿Alguna vez Jonathan ha sido detenido anteriormente? Nunca. Nunca. Jonathan nunca ha sido detenido por ningún motivo. Nunca. Jonathan siempre fue buen alumno. Jonathan antes del 18 de abril nunca salió a ninguna parte, ni siquiera a ninguna fiesta, don Carlos. Jonathan no toma, Jonathan no fuma. Jonathan se levantaba desde las cuatro y media de la mañana para venir a la universidad. Para estudiar, venía con 150 córdobas diarios. No comía en todo el día. Solo desayunaba a veces, porque en ocasiones se quedaba dormido el pobre y tal vez se le hacían las cinco, entonces ese día él no podía comer. ¿De dónde venía usted? De Granada. De Granada. De Granada. Ahora, sin embargo, desde el 18 de abril o desde el 19, 20 de abril, él se convierte en uno de los rostros más visibles de la protesta en la UNAM Managua. ¿Cómo ha sobrellevado usted y su familia el involucramiento de él liderando? Porque ha sido claramente uno de los líderes en esta universidad de la protesta cívica. Esto ha sido muy duro, muy duro para toda la familia, más que todo para su hermana, una hermana que él tiene, que él siempre la consentía, es la consentida de la casa y ella es la más afectada. Sí me afecta mucho, pero como soy adulta, creo que estoy más acostumbrada al dolor que la niña. Ella es la más afectada, don Carlos, de todo. Pero en el momento en que él se involucra, usted y otros miembros de su familia han acompañado esta protesta, han estado simplemente observando en sus casas, ¿cómo se enfrenta ahora a esta situación en la que él está siendo capturado? Siempre lo acompañé en protesta, pero no acá, no acá en Managua. Desde Granada asistí a las marchas, apoyé en lo que más pude a mi hijo. Todo este tiempo que él le ha tocado estar huyendo de un lado a otro, yo lo he apoyado lo más que he podido. Y hoy que me digan que está preso, es muy duro, es difícil para mí. Lo más difícil es no saber el estado en el que se encuentra él, si está golpeado, si está lesionado. Eso es lo más difícil para mí. Lo importante es que sí aceptaron que lo tienen allí. Y que hay además muchísimas personas demandando que sea presentado, demandando que sea liberado, porque es una detención ilegal, y acompañándolo en esta lucha, en este reclamo de solidaridad que tiene todo el país por la liberación de los presos políticos, de Jonathan, de los que fueron capturados ayer con él y de muchas otras personas. Sí, de muchas personas que están ahí de hace tiempo, amigos de él, muchos, en su mayoría conocidos de él. Por eso él fue ayer a la marcha, porque él dijo que él iba a ser la voz de los que no podían hablar. La voz de los presos políticos, ahora Jonathan López, otro preso político que junto con sus compañeros están reclamando libertad para todos y también libertad para todo el país. Gracias, Alma. Estaremos pendientes de la presentación de Jonathan y también apoyando este reclamo por su liberación.